A pesar de lo mucho que han caído los títulos de Nagas desde los máximos de 2016, una caída del 16%, podemos decir que el precio todavía sigue construyendo, aunque por muy poco, mínimos crecientes, que no es poco. Además, podemos ver cómo la MM200 semanal pasa muy cerca de la zona de soporte mencionada, los mínimos de 2016, de lo que se deduce que en la medida en que el título no perfore este soporte, la ecuación rentabilidad-riesgo óptima pasa por intentar adoptar posiciones largas o alcistas en el entorno de los precios actuales. Eso sí, siempre que en velas semanales no se perfore los mínimos del pasado ejercicio. Hacerlo significaría construir máximos y mínimos decrecientes, algo que no se veía desde hace mucho tiempo.